Violeta Isfeld revela que sus padres deberían de estar presos. Este chisme está que arde. Y es que la actriz de 39 años declaró en una entrevista reciente que la relación con sus padres fue muy complicada. Ella abrió su corazón y dice que tuvo que tomar la difícil situación o decisión de alejarse de sus padres. Y ella asegura por algo que pasó muy grave es por eso que ellos dos deberían de estar presos. Violeta también asegura que intentó como mejorar la situación. Incluso les dijo que tomaran terapia grupal entre los tres o en familia. Y ellos se negaron y bueno hasta una casa les compró. Pero ni así sus padres cambiaron y asegura que porque los ama por eso tomó la decisión de alejarse de ellos. Y soltó todo ese amor que ella les tenía porque asegura pues que esta relación estaba acabando con su vida personal. Pero no solo eso, también profesional. Violeta pues no da detalles de lo que pudo haber pasado con sus padres. Pero ella dice que está en paz, que lo ha soltado y ha perdonado. Yo creo Violeta que de lejitos esas personas tóxicas están mejor. Y qué bueno que lo hayas soltado y que hayas perdonado. Y que hoy en día tengas una vida tan bonita al lado de tu hijo y al lado de tu esposo. Porque esos videos que suben todos los días nos alegran los corazones. Así que personas tóxicas, mejor de lejecitos. Y tú sigue brillando como la gran estrella que eres. Yo soy Ledy Comunica, te leo y te veo en el siguiente video.